¡Mistra! ¿Cómo le va a Juan Navidad? ¿Cómo está Ministra Elsa? ¡Hola, hola! Oiga, me contaron... Vea, yo soy de Argentina y me dijeron que está bueno para venir a conseguir vivienda. ¿Cómo hago para entrar a conseguir vivienda? Que una, es el momento para comprar vivienda. Es muy fácil, solo tienes que querer tener una vivienda propia. ¿Y hay alguna página, algo, donde yo pueda ingresar y averiguar el tema, Ministra? Porque estoy que me muero de ganas de averiguar. Claro que sí. Entra a micasaya.gov.co y ahí podrás ver toda la lista de proyectos que tenemos en todo el país. Después te acercas al banco de tu preferencia, sacas cuentas y verás que con los subsidios que estamos dando en cuota inicial y tasa de interés, terminarás pagando mucho menos de lo que hoy pagas en arriendo en Argentina. ¡Ah, maravilla! ¿Se le puede robar un beso, Ministra? ¡Claro! A ver, ¡mua! ¡Minita tan bella!